No me hace falta nada Contigo lo tengo todo Que se entere la gente Que te quiero y que te adoro Inspiras en mi vida Un millón de emociones Me gusta la manera En que laten iguales Nuestros corazones No me hace falta nada Desde que tú llegaste Alguido tu sonrisa Con ella me enamoraste Encendiste en mi pecho Todo un montón de velas Y ahí estarán prendidas Si quieres de por vida O hasta que ya no me quieras No me hace falta nada Si tengo tu mirada Esos ojos bonitos Que me dicen que me aman Si tengo tu sonrisa Y todas tus caricias Esos besos tan tiernos Que me llevan hacia arriba Casi arañando el cielo Tú crees que me falta algo Unas horas más al día Para amarte sin medida Si tuviera algún deseo Sabes que eres lo primero Otra vez te pediría Y tú me quitaste lo aguitado Chiquitita Que si no Cuando subió una señora ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Nos echamos una roja o qué? La de dolor 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 Me has amargado en los días Es que la busco y no está Dolor ¿Por qué me castigas? ¿Qué onda Jorge? ¿Vamos a dar la vuelta? No puedo Muchas gracias ¿Y eso por qué no? No puedo yo Pero los planes sí pueden ir con ustedes No, no, no Ah, pues tú te lo pierdes No te vayan a pegar No me hace falta nada Si tengo tu mirada Esos ojos bonitos Que me dicen Que me aman Si tengo tu sonrisa Y todas tus caricias Esos besos tan tiernos Que me llevan Hacia arriba Casi arañando El cielo Tú crees que me falta algo Unas horas más al día Para amarte sin medida Si tuviera Si tuviera algún deseo Sabes que eres lo primero Otra vez te pediría Yo te quiero es una Si tú te hagan ¡Esto es tu hará! 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 Gracias por ver el video